Esta es la primera vez que... ...a la música de los otros, ¿verdad? ¡Vamos a la silencio! ¡Señora! ¡López a las muertes! ¡Mierda a los ojos! ¡Vamos a la silencio! ¡Vamos a la silencio! ¡Vamos a la silencio mañana! ¡Vamos por el Señor! ¡Gracias lento! ¡Solo! Ahora ya empezamos, ya despertamos, que nos vamos a vivir nosotros, nosotros los primeros, estamos en el desfavoro de nosotros, un solo super especial, para que el hizo el plato de cocina, vaya a ser chidito, amistad por siempre. Y para la cerveja, estamos en el desfavoro de nosotros, con mucho caro mucho, con todos, y ahora somos, con el sol de la charla y, vamos a irnos a los chocobines, a los vendedores canales, con la protesta, ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!